Ok, aquí estamos con Mia. Mia tiene 3 o 4 años y tiene una historia muy triste porque estaba adoptada por Inglaterra y hemos mandado la hembra a Inglaterra, pero ha fallado la adopción. No por la culpa de Mia, porque la asociación en Inglaterra, Inglaterra no Escocia, Inglaterra ha fallado el perro. Entonces estaba en acogida durante un año en Inglaterra y básicamente hemos encontrado problemas para encontrar ella la casa perfecta. Es muy buena y durante su época en Inglaterra ha estado con o ha vivido con un entrenador de perros. Entonces ella tiene entrenamiento. Puedes sentar. Yeah, we know, we know. Calm down. Hay muchos perros por esta zona. Está súper animada para ver los otros perros. Muy buena para pasearla. Ningún problema. Por la noche duerme perfectamente. Es muy, muy buena. Se llama Mia y está en la protectora de Orihuela Asoca y está disponible ya para la adopción y es un pedazo de pan. Buenos días, Mia.